Señores, tenemos Pack Opening el día de hoy Y chicos, vamos a intentar sacar a mi primer Momentum Dribbling Con lo cual, tengo 11 mil moneditas Dejen su like, mínimo en este video, 2000 likes para seguir haciendo Pack Opening Vamos a arrancar, tenemos a Vinicius y Majares Primera apertura, lo voy a hacer de 10 La primera apertura de 10 en 10 Señores, que se apague la luz No se apagó la luz Y ahí comienza el robo Primera apertura, chicos Y se viene el primer robo De manera inglesa, a ver que me sale Perdón, de la Premier League Estos son los 10 jugadores que me han tocado Voy a llorar Una segunda Si no me sale acá, lo hago de uno en uno Segunda apertura, por favor Madre mía, chicos El robo está preparado El robo está preparadísimo Pero esta porquería que es Otra vez de la Premier Y me sale 10 muertos más Esto no Le voy a dar de uno en uno Yo creo que de uno en uno hay más fe Venga Vamos, por favor Vamos, por favor No, chicos Yo creo que se va a armar la tragedia Vale, vamos de uno en uno más No va a salir A ver, con que me salga Vinicius Jr. Y yo ya estaría tranquilo Vamos con otra apertura Por favor No sale No sale, chicos Se viene la gastadera de monedas Y no me va a tocar Se viene la gastadera de monedas Y no me va a tocar No me va a tocar Se los prometo No me va a salir Mira, de nueve en nueve ¡Me lo gasto! Chicos, es mejor abrir de uno en uno No me cabe la menor duda Les van a robar Mira, ya tengo ocho mil monedas De uno en uno Se tiene que apagar la luz del estadio De la parte Bueno, es que se tiene que apagar la luz Si no se apaga la luz, troncos Me van a... Me lo atraco a... El atraco a mano armada es real, chicos El atraco... El atraco a mano armada Va a ser recontra hiper mega real Por favor ¡Ah! No se... No se apaga la luz Eh... Se viene el robo Esto de acá Esto de acá siempre me hace gastar monedas, chicos Pero quiero a Vinicius Solo porque quiero probado No va a salir De uno en uno Es más rentable, chicos De uno en uno Es más rentable No sale Que pay to win el juego, chicos Que pay to win Que pay to win Que pay to win Que pay to win ¡Cojos! A ver No me va a salir Es que no me va a salir Y si me sale No va a ser Vinicius, chicos Y si me sale No va a ser Vinicius Ya les digo yo ¡No me va a salir Vinicius! ¿Qué es esta porquería? ¡Ah! ¡Ah! Por favor A ver Madre mía, tronquetes Madre mía Esto es para llorar, la verdad Me pongo a llorar ahora mismo Por favor ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Que sea Vinicius! ¡Que sea Vinicius! ¡Y se acaba el back opening! ¡3, 2, 1! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vinicius Cojos! ¡Mi primer jugador tripleador! Vinicius de extremo izquierdo Se acabó el pack opening Se acabó el pack opening Cocos Comencé con 11.000 monedas y terminé con 7.400 No me interesa ningún jugador más Lo voy a bloquear Tenemos a Don Vinicius Jr. que tiene a la móvil Actitud ofensiva, mira el tema de las estadísticas Y tiene control con la suela Impetudinámico, disparo ascendente, finalización acrobática Vamos a entrenar rápidamente al señor Vinicius Jr. Entrenamiento de nivel, creo que tengo varios entrenadores En efecto, ahí le vamos a dar Lo voy a entrenar, bueno, primero los puntos de progresión Y luego chicos, vamos a darle acá el entrenamiento Bueno, la progresión del jugador, ¿no? Yo en este caso me gusta entrenarlo así Llega a 98 la carta Ojito, 97 regate, control de balón La verdad es que, mire esa aceleración, mire esa velocidad Mamita chicos Mamita la carta de Don Vinicius Así lo voy a entrenar Le damos a proceder y chicos Lo tenemos entrenado al máximo Me voy a cambiar de formación Con una de extremos Porque no tengo extremos para probarlo Tengo esta de acá de la Full World Cup Acá y con esta lo puedo probar Vamos a colocarlo acá y vamos a ver a cuánto llega 101 de media Don Vinicius Junior llega a 101 de media Y como ven chicos, estas serían las estadísticas La media es pura finta, ¿ok? La media que aparece 101 es fintaza Control de balón 92 El tema del regate 97 Y básicamente chicos La aceleración 96, 93 Ahora chicos ¿Qué es lo que Los showtimes con que vienen? O sea, ¿qué es la novedad de estos showtimes? Eh, ok Con su diseño especial showtimes Con el foco en actuaciones Ok ¿Pero qué es lo que viene? Eh, ¿qué es la cosa dinámica? Detalle, ímpetu dinámico Mejora la habilidad del regateador Del jugador en el tercio de ataque Últimos 30 metros del campo O sea, el tema del regate chicos El tema del regate El tema del regate ¡Suscríbete al canal!